Várez respeta, dice, la decisión soberana de Venezuela y rechaza calificar al régimen de dictadura. El gobierno de Pedro Sánchez respeta la decisión soberana de Venezuela de convocar al embajador español en Caracas. Hemos apuntado esta llamada a consultas del embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomático en Madrid. Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, que se ha abstenido también de calificar de dictadura el país latinoamericano gobernado por Nicolás Maduro. Luego les contamos, pero ya les avanzo, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí que llamó dictadura al régimen chavista después de que Venezuela le declarase la guerra a España por boca del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano por ciento de la vicepresidenta de la nación del SIR Rodríguez, que es la cara dura, la indecente a la que metió las maletas en España, eso sí, con el consentimiento de Ábalos. Bueno, continuando un poco con el comentario anterior, esa supuesta o próxima decisión del Parlamento Europeo, yo creo que va a ser fácil poner de acuerdo a los populares con los partidos patriotas, porque juntándolos sí que les da para esa declaración, reconociendo a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, y eso va a dejar al gobierno español del PSOE en muy mala situación, porque como miembro de la Unión Europea, pues tendrá que empezar a tratar a Maduro como un presidente ilegítimo, de tal manera que esos contactos, incluso Zapatero, va a quedar en muy mal lugar, desde el punto de vista geoestratégico de las relaciones internacionales, parece una tontería, pero se van a encontrar entre dos aguas, y nunca mejor dicho, porque como miembros de la Unión Europea van a tener que, bueno, dejar de tener relaciones oficiales, diplomáticas con Venezuela, vete tú a saber si echan a los embajadores. Con un asesino, sí. No, un asesino no, un presidente ilegítimo, un presidente que robó las elecciones. Y un asesino. Eso es otra cosa, pero desde ese punto de vista, y bueno, a partir de ahí, las relaciones económicas de España, que es evidentemente el país que tiene más relación con Venezuela, de toda la Unión Europea, vamos a ver, por supuesto, todos sabemos que estas cosas se siguen haciendo clandestinamente, pero la jugada puede, bueno, se va a quedar aislado, se va a quedar muy aislado Venezuela, y bueno, pues va a seguir, bueno, con el bloque BRICS, negociando con, y comerciando con China y con Rusia, pero desde luego la Unión Europea se le va a cerrar bastante. Bueno, yo creo que al final lo que se pone de manifiesto es que el partido, el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez, están apoyando una dictadura. Es decir, no tienen ninguna legitimidad cuando hablen de derechos humanos, cuando hablen de defensa del débil, tienen ya ninguna legitimidad, es palpable, es obvio que están defendiendo una dictadura criminal como la de Maduro, claramente. Bueno, un poco ya he comentado, yo creo que lo interesante de todo esto, vamos a hablar, claro, de las posibilidades de que Maduro pueda salir del poder, es el aislamiento internacional. Y desde luego, en este caso, el hecho de tener a Estados Unidos en contra, tener a la Unión Europea en contra, bueno, pues como digo, le queda esa vía de los países del BRICS, pero ciertamente están lejos. O sea, depender de unos países, bueno, Cuba ha seguido dependiendo de China después de la caída de todos los regímenes comunistas, pero, insisto, pues a nivel de abastecimiento, por ejemplo, pues depender de los barcos que te lleguen de Rusia, pues...